Románticamente en el mix te quedas en manos de DJ Miguelito, el psicópata musical, LG Love, volumen 2, la edición del amor, LG Music y la máquina de la música. Lloro en silencio otra vez, me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti, sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez. ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre? Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que pille la noche de mi corazón. Otra vez, otra vez. DJ Miguelito, DJ Miguelito. Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre he escrito en mi piel. Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez. ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre? Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que pille la noche de mi corazón. Otra vez, otra vez. El chilo. Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal. Que a todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado, te quiero confesar. Soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en el ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Tan perfecta. Tan perfecta como te imaginé. No, no. Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar. Como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Tan perfecta. Como te imagino. DJ Miguelito. DJ Miguelito. Si quieres, te quiero confesar. Que te encuentro irresistible. No dejo de pensar. Que haría lo imposible. Por quedarme cerca de ti. Te fuiste de aquí sin pensarlo. Dijiste que no me amabas más. Yo te supliqué, quédate aquí. Yo no sé qué haría sin ti. No creo soportarlo. No creo soportarlo. Te fuiste de aquí, todo acabado. Y llora mi alma en soledad. La vida me puso junto a ti. Nunca pude predecir. Me convertir en tu pasado. Te fuiste de aquí, encontraste otra vida. Te fuiste de aquí, enterraste la mía. Y aunque no estés. Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor. Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos. Guardaste mis besos, me hiciste pedazos. Y duele ver que le entregaste a otro el corazón. Te fuiste de aquí, todo es silencio. No. Quedaron las huellas de nuestro amor. Tú no. Sueño que te abraza una vez más. Me despierto y ya no estás. Me estoy ahogando en el vacío. No. Te fuiste de aquí, encontraste otra vida. Te fuiste de aquí, enterraste la mía. Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire que me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas LG Music y la máquina de la música Sabiendo que ya te perdí Pues solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Te va a amar, tus sueños quedan para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así Hasta morir Pensándome en nada, viéndote por ti DJ Miguelito Me duele aquel abril Cuando te vi por vez primera y di que eras para mí Me duele amarte tanto LG Music y la máquina de la música LG Love Volumen 2 La edición del amor DJ Miguelito DJ Miguelito Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amores perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes de Si yo quisiera ser Sé por qué entiendes Si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué Tu llanto de despertar Es ilusional Yo quisiera que vivieras De mí siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras Si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento No, 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 no Pero tengo miedo De que me rechaces Y que solo en mi mente Vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese por qué Tú te desvelas Si te desesperas Si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué Tú te despertadas Es ilusional Yo quisiera que vivieras De mí siempre enamorada LG Love Volumen 2 La edición del amor La edición del amor DJ Miguelito DJ Miguelito Ya no importa cada noche que espere Cada calle o laberinto que cruce Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel Tu corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me vuelve inestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin Por fin Están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Y reescribiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas Mis fantasmas hoy Por fin Están en paz DJ Miguelito El psicópata musical Cada mañana Cuando despierto Viene el recuerdo De tu último beso De tu último beso Cada mañana Cuando amanezco Busco el perfume Que dejo tu cuerpo Que dejo tu cuerpo Cada que tengo Un sentimiento Creo que también tú Lo estás sintiendo Cada momento Vivo a tu lado Vivo a tu lado Es tan hermoso No quiero olvidarlo Cada mañana Cada te quiero Que esté en mi mente Y en mi sentimiento Cada caricia Y cada beso No se me olvida Ni por un momento Cada mañana Cada mañana Que salgo a la calle Estás presente En cada detalle Cada mañana Cuando camino Siento tu cuerpo Cerca del mío Cada que tengo Un sentimiento Creo que también tú Lo estás sintiendo Cada momento Cada momento Que vivo a tu lado Es tan hermoso No quiero olvidarlo Cada mañana Cada te quiero Que esté en mi mente Y en mi sentimiento Nunca imaginé Encontrarme Encontrarme aquí Despidiéndome Despidiéndome De ti DJ Miguelito No me digas Por favor Que olvidar Será mejor Vivirás por siempre En mis Recuerdos Pero tengo Solamente Compensar Que te tengo Lo que soltar Que recorrer Sin ti La vida Ciegas Perdidas Se detiene Mi respiración Vele ver Que tu futuro No conmigo No conmigo Conmigo Y no quiere Comprender mi corazón Nunca hay que fingir Si sabes como yo Que este sueño Terminó Somos fuego Que el tiempo Nos desvaneció Y se ha borrado Todo lo Que fuimos Pero tiembla Pero tiembla Solamente Compensar Que me tienes Que soltar Que recorrerás Sin mí La vida Si Eres Perdida Se detiene Mi respiración Vele a ver Que tu futuro No conviene Conmigo Y no quiere Comprender mi corazón Bésame Una vez El T-Log Volumen 2 La edición del amor La edición del amor Si nunca Mires Amar Duelen ver Que tu futuro No conviene Conmigo Y no quiere Comprender mi corazón Si vivimos Tanto tiempo El Jimmy DJ Miguelito DJ Miguelito El Psicopata Musical